A continuación, Ecuador Agropecuario Video Radio Producciones Presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Amigos, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Voz y ventana del agricultor de mi país En esta mañana, en la provincia del Tunguragua Este es del Cantón Ambato Este sector se llama Guachi Grande Y el barrio El Paraíso Estamos en una plantación de Fresa o la famosa frutilla Del señor Wilson Salinas Carranzco Con cámaras de Juan Javier Castellanos Y la empresa ecuaquímica en esta mañana Con el asistente técnico comercial de esta empresa El señor ingeniero agrónomo Edison Garcés Ibarra Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Qué bonito es recorrer nuestros campos Nuestro país Los suelos que son tan fértiles Cómo vemos a los agricultores con esa alegría Al ver la producción Con esa alegría de haber recibido esa asistencia técnica de parte de ustedes Y esa producción que es buenísima para ellos Al menos en este cultivo se cosecha dos veces por semana O sea que esa platita llega al bolsillo dos veces por semana Pero, cómo debemos seguir fomentando Qué es lo que tenemos que hacer Cuál es la obligación de ustedes como técnicos y como empresa Para seguir adelante Para hacer que la gente se siga dedicando a lo que es agricultura Bueno, de mi parte buenos días primeramente Muchas gracias por estar acá La labor que hacemos nosotros como técnicos de la empresa ecuaquímica Darles seguimiento y venirles a visitar acá a los cultivos Nosotros conversamos en los almacenes En cada uno de los almacenes respectivos de los cantones Y tenemos esa apertura de los agricultores y de los clientes en especial Aquí mi don Wilson Estamos ya trabajando más o menos unos siete meses ya en el cultivo Dándole asesoramiento técnico y una guía más que todo acá Para que tenga una buena producción A mí lo que me llamó la atención aquí de don Wilson es que Estamos trabajando con productos orgánicos Que no nos está haciendo daño a nosotros Porque quien no viene, arranca una frutillita de esas La limpia más o menos y se la empieza a comer Ahora ya tenemos esa seguridad De que estamos comiendo algo que no nos va a hacer daño Sí, realmente estamos fomentando la agricultura orgánica Y ecuaquímica lo tiene productos para esa clase de enfermedades De insectos de los que nos atacan nuestra fresa Y tenemos los productos orgánicos para ayudar aquí a impulsar Y a generar valor agregado ¿Qué nomás estamos utilizando aquí? ¿Cómo se está manejando esta plantación de fresa o frutilla? Mandamos el producto NIMX a goteo mediolito Para prevención de lo que es gusano blanco Prevención de mosca blanca, de insectos Y la cuestión de ticuzo también en el suelo Y fumigaciones con productos de biosolar Se ha puesto también en cada citoquín, un vestido emulante Y también la ayuda del phyton Que es un sulfato de cobre pentihidratado Que no es muy danino a la colectividad Aquí me dice el señor Freire Que prácticamente está cosechando dos veces por semana O sea que esta plantita es bien noble para ellos Ellos tienen trabajo semanalmente Y tienen que tener también ese cuidado con la plantación ¿Cómo hacemos para poder producir de esa manera? Bueno, nosotros estamos apoyando al sector de nutrición Dándole las recetas para que mande a goteo Se mande a goteo para que nuevamente enraíce la planta Y la siguiente receta para goteo Es cuestión de mandar productos de nutrición A base de fósforo potasio Para que ayude a acelerar la producción ¿Qué vida útil tiene esta planta? Comercialmente hasta unos tres años O sea que ellos pueden cosechar Durante dos veces por semana por tres años Durante dos veces por semana Durante los primeros años Hasta el momento de sacar rotación, floración y cuaje A partir del segundo año Entramos al segundo año Ahí tenemos ya la producción Más alta Más alta ¿Y cuándo debemos renovar la plantación? Con la experiencia que se tiene A partir de los tres años y tres años y medio ¿Es rentable para ellos ser, en este caso, fruticultores? Realmente muy rentables Y en especial en el cuidado y el manejo que lo tenga en la planta de la fresa El mensaje al agricultor Como funcionario, como técnico de ecoquímica Bueno, en este caso a mis amigos agricultores Que primero tengan un asesoramiento técnico Y segundo que esto es la vida de nuestras familias Y va a hacer generación de ingresos Y no tengan cuidado No pierdan la esperanza Que la mano amiga La empresa ecoquímica les va a apoyar En cada uno de sus cultivos Muchas gracias, ingeniero Muchas gracias En esta mañana nos encontramos en la provincia de Mbambura Con la empresa ecoquímica Y cámaras de Juan Javier Castellanos Este es el cantón Cotacachi Y en esta mañana vamos a conversar Con un asistente técnico comercial De la empresa ecoquímica El señor ingeniero agrónomo Gabriel Romero Cervones Señor ingeniero Gracias por estar con Ecuador Agropecuario La profesión de ustedes Como ingenieros agrónomos Para trabajar en campo Tienen que ver distintas clases de cultivos ¿Cómo es ese trato directamente Del ingeniero agrónomo Con el agricultor? Buenos días Y agradecidos por la entrevista El trato directamente con el agricultor Se va desde campo Ya como técnicos de ecoquímica Siempre tenemos una alta presencia en campo Y todas las indicaciones O todo el direccionamiento Que llevamos de un cultivo Se lo hace a través del campo Compartiendo las experiencias Con el productor Y ensuciándonos las manos Todos los días Junto al productor Indicando que las cosas Que suceden en la planta Hay que verlas desde el campo Para poder tener una mayor Rentabilidad Señor ingeniero Ustedes enseñan Pero también aprenden Del agricultor Así es Cada agricultor Tiene sus propios métodos Formas Siembra incluso Incluso momentos oportunos De sembrar o aplicar Cada uno es una escuela Para un ingeniero grono Desde el tiempo que yo llevo Trabajando en ecoquímica Si usted visita al mes Unos 50 agricultores De esos 50 Tienen una forma diferente De llevar las cosas Cuando empieza a llover Y San Pedro Abre las llaves Es la alegría del agricultor ¿Por qué? Todo agricultor Incluso desde el punto de vista De los técnicos El agua trae consigo Muchos beneficios Uno el de Desarrollar un cultivo Que tenga mayor vigor Incluso si estamos En momento de siembra Ayuda a la germinación De todas las Las plantas Que tengamos Ahorita sembrado Y este es un momento Ideal Para sembrar Para Incluso para el desarrollo De las plantas ¿Por qué debemos cumplir Al pie de la letra El paquete tecnológico Que ustedes entregan Que es el programa De alto rendimiento En campo El programa de alto rendimiento En campo El hecho de seguirlo Al pie de la letra Es porque ya se hizo Antes de sacarlo A promocionar Entonces ya fue Probado en campo Y Las fechas Que nosotros indicamos Para que se vayan Aplicando en cada momento Es básicamente porque Ahí nos va a ayudar A prevenir Y eso es lo que hay que Enfatizar con el productor Es que Mejor es Prevenir las enfermedades El ataque de plagas Y insectos Para no estar llorando Al final Ya en caso del maíz Ya en época de mazorca O que esté en espiga Es muy poco probable Que usted pueda controlar Algunas Algunas plagas Que especialmente Atacan el cogollo del maíz Entonces por eso Es que nos basamos Tanto en la prevención Para obtener un alto rendimiento Al final de la cosecha Enero Me acabo de recordar algo Se dice que Están desapareciendo Las abejas Y sin abejas No va a haber agricultura Y sin agricultura No va a haber comida ¿Qué tenemos que hacer Para seguir manteniendo Las abejas? Que estos animalitos Son los que Polinizan En este caso Y nosotros Podemos tener producción Decirle que Todos los productos Puedan matar o no Abejas Es básicamente Usar productos De baja Toxicidad Y que Puedan afectar A estos insectos benéficos Y Las empresas Que producimos O que distribuimos Productos químicos Básicamente Nos estamos enfocando En que Toda esa Toxicidad Sea menor Y que afecten menos Lo menos posible A todos estos insectos En todo cultivo Usted va a encontrar Uno que ataca Y afecta al cultivo Y en otro De que me va A dar beneficios En polinización O en controlar A uno O otros insectos Y Eso es lo que tratamos Como empresa Es que Ese producto Que bajo la recomendación De Uctecnico Y aplicado En el momento oportuno No debería estar Afectándome En el momento Que las abejas Intervengan Porque De eso nos basamos La prevención Calculada De que al final O en el proceso De que empiece La polinización Ya usemos La misma cantidad Posible De insecticida En el caso De los sellos Rojos Ya están saliendo Del mercado Creo que De aquí A un corto tiempo Deben de estar Fuera del campo Por ya todos Por ya todos Los análisis Que se han hecho Y que Realmente Están perjudicando No solo Las abejas Que usted mencionaba Sino también A otras especies Y Ecoquímica Tiene varios Productos Que incluso Están incluidos En nuestro paquete Que ayudan De cierta forma A eliminar Los que nos hacen daño Y mantener todavía Esa cantidad De insectos Benéficos Para el cultivo Seguiremos Manteniendo Esa asistencia técnica Esa transferencia De tecnología Esa ayuda Al pequeñito agricultor Siempre la vamos A mantener Como ATC Como asistente Técnico comercial En campo Presto para Ayudarles Desde el pequeño Mediano Y gran agricultor Y creo que Ecoquímica Siempre va a estar Donde nos necesite Que es el caso Del productor Desde el campo Y brindando Todas las soluciones Que ellos requieran En diferentes Estados de cultivo Muchas gracias Ingeniero Ecuador agropecuario En la sierra ecuatoriana Esta es la Provincia del Tungurán El cantón Estizaleo La parroquia Quinchicoto En esta mañana Con una mujer Que también Cultiva la tierra Se trata De la señora Patricia Molina Villegas Con cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoquímica Doña Patricia Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Es mamá Es esposa Y también Y también Cultiva la tierra ¿Cómo nos Dividimos En todo esto? Bueno A todos los televidentes Buenos días Muchas gracias Licenciada No sé Bueno A mí Yo nací aquí En el campo Me encanta Los animales Tengo ganado Lechero También Y me gusta Igual sembrar Más que todo Porque yo sé Lo que voy a comer Por ejemplo En la plaza Uno se compra Y no sabe La sopa No sabe Igual Igual no sé Qué dar A mis niños Para que ellos Se nutran bien No les afecte En la salud Entonces Me gusta cultivar Me gusta salir Al campo Y ver Las plantitas Cómo van creciendo Cómo se ponen De bonitas Y sé Qué producto Voy a llevar A mi hogar Pero ¿Qué siente Esta mujer Al estar En el campo A ver Que su plantación Está en excelentes Condiciones? Me llena De mucha alegría Ver cómo va De poquito A poquito De lo que es Un folículo Me da A muchos Ya cuando Al momento De cosechar Y por decir Si invierto Unos mil dólares Voy a coger Unos cinco mil Unos diez mil Dependiendo De la proporción Entonces Me sirve Porque a veces Puedo cubrir Gastos Que yo en realidad Necesito Pero si yo cultivo Yo mismo Directamente Como dicen Con el ojo del amo Engorda El cabanado Doña Patricia Pero Ustedes también Son técnicos Serían Son prácticos Agrícolas En el campo Que aprenden Ustedes De los ingenieros Muchísimo Muchísimo Yo mismo Con la experiencia Del ingeniero He aprendido Muchísimo Porque Le cuento Antiguamente Nosotros sembrábamos Con semilla De lo que íbamos A la plaza Sembrábamos Poníamos A lo que Nosotros aprendimos De nuestros mayores De nuestros padres Incluso yo De mi suegro Y íbamos A los agroquímicos Pues está así Mire Llevaba la plantita Muestra Que puedo Ponerle Que le puedo dar Y lo que me daban Ponía En cambio Ahora no Por ejemplo Yo ya sé Digo a ver Ahorita me da el ingeniero Y a esto es prevención Y a esto es para primer engrose Esto es para engrose final O sea Yo ya he aprendido de eso Incluso yo sé Que productos me da Porque no me contamina Incluso en mi sano ¿Contenta entonces? Muy contenta Sí, muy contenta ¿Usted ayuda a su vecino Cuando le piden ayuda? Sí Yo no soy egoísta Como otros dicen No sé qué me daría Yo sí A veces me dicen Mire Sus cementeras Hacen unas lindas papas Le regalo Mire Cabe lo que guste Me llevan unas matas de papas Para su comida A veces dice Estas están hermosas Ven cavar Vienen Vea cómo ha hecho sus papitas Le mando regalando Y me dicen ¿Pero qué le pone? Yo sí le digo Mire Yo prácticamente curativos no Fuertes así nada Porque hay otras personas Que me dicen ¿Y con cuántas curaciones ha salido? Le digo A lo mucho exagerando Cinco Con la del inicio Que yo le pongo para la semilla Pero de ahí no más Otras dicen No, sí con siete Para que pueda salir Una excelente producción Al mercado Digo A mí no me importa La excelente producción A mí me importa Es la calidad Que yo voy a comer Y voy a brindar Al resto de personas ¿Qué aconsejaría usted Doña Patrice? Que tratemos de modernizarnos Tecnifiquémonos Porque a la antigua Perdemos muchísimo dinero Muchísimas oportunidades De salir adelante Entonces Desde luego Yo confío en Ecoquímica En los asesores En los técnicos Y que también Debe haber muchas personas Que deben confiar en ellos ¿Cómo ve usted A esta empresa? Muy bien ¿Se cumple el eslogan De la mano amiga del agricultor? Sí Si en eso Ellos no ven Lluvia Agua Personas Y sea de la alta De la baja No ven nada O sea Es una excelente Empresa Muchas gracias Doña Patricia Ecuador Agropecuario Y cámaras Estamos viendo De un rendimiento Aquí en el país Muy bajo Entre 3.5 kilos A 4 kilos Por planta Entonces Si vemos primero El potencial Biológico Si cabe el término El potencial genético Sería De cada una De las variedades Podríamos hablar Que en sí Cada híbrido Que se trae acá Al país Está en un potencial Entre 10 12 kilos Tranquilamente Entonces La medida De un productor De tomate De saber Si está haciendo Un buen trabajo Es en primer lugar Determinar Que cantidad De tomate Le da Una planta De tomate En los Trabajos Que hemos venido Haciendo Durante estos Últimos 4 o 5 años Integrando Un programa De alto rendimiento Ha sido Lógicamente El primer objetivo Lograr Superar La barrera De los 6 kilos Por planta De tomate De riñón Que utilizamos En este caso Señor ingeniero Que hicimos Cual fue el paquete Tecnológico Que implementamos Al suelo Cual fue la nutrición Correcto Este programa Integra La parte De fertilización Edáfica La integración De materia orgánica Una fertilización Vía goteo En el cual Se aportan Las cantidades Que necesita Realmente El tomate De nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Azufre Y los microelementos Que ya requiera En un censo Que hemos hecho En las investigaciones Y visitas Que se hacen Al productor De tomate Vemos Que siempre Están por debajo Del requerimiento Nutricional Estamos hablando ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos ahí? Normalmente Una planta De tomate En plena producción Debería estar Recibiendo Tranquilamente Entre 2.2 Hasta 2.8 Gramos De fertilizante A la semana Por planta Entonces Normalmente Para que exista Esta fructificación Esta floración ¿Qué utilizamos? Dentro de los productos Que estamos Integrando En la parte Nutricional Estamos Con fuentes Hidrosolubles De fertilizantes Normalmente Estamos usando Fosfato monopotásico Sulfato de magnesio Estamos utilizando Una fuente De 20-20 Que es el Nutrilip De Miller Estamos integrando Un Renovador De sistema De raíces Estamos Con dos Estamos con El Fortigro 243 Que tiene una base De ascofil 1-2 Con una Enriquecido Con un potencial De 243 De NPK Se hace también Una Integración De cigüe de extract Que son algas marinas También ascofil 1-2 Eso con el afán De renovar raíces Usted está haciendo Una aplicación De fertil riego Entre dos Tres veces a la semana Un pelo absorbente En cualquier cultivo Tiene una vida útil De 21 días Entonces Lo que nosotros Interesamos Es que cada vez Que haya un fertil riego Tiene que haber Un renovador de raíces Que en este caso Es Fortigro O también puede ser Cigüe de extract Cualquiera de los dos En la parte Ya Aérea Si Estamos haciendo Una aplicación De lo que es Citoquín El citoquín Nos ayuda mucho Cuando a los 8 O 10 días Del trasplante Para anclaje Para tener un nuevo Borote Buen desarrollo Estamos aplicando Citoquín Claro Cuando hay la primera Floración Que normalmente Esto está sucediendo Prácticamente Los 45 60 días Después del Transplante Se hacen aplicaciones De citoquín Durante Pueden hacerse Semanales Hasta Incluso Ya la cosecha Esto con el afán De mejorar El cuaje Mejorar La antesis Que es el proceso En el que Los estambres Botan el polen Cuando estamos En un lugar Confinado Como un invernadero Con temperaturas Excesivas La calidad del polen Puede mermar Puede Esto deberse A muchos factores Entre ellos Deficiencia de microelementos Borosín Deltas de temperatura Que afectan El desarrollo O el cuaje En si de la flor Citoquín Lo que va a hacer Es actuar Mejorando La calidad Incluso del polen Antes de que Es el proceso De antesis Cuando tenemos Un 30% De apertura De flor Esto quiere decir Que cada vez Que haya una apertura Del 30% De flor En un En un racimo De tomate Siempre tiene que Aplicarse Entonces Tenemos Agricultores A donde Se han hecho Las aplicaciones Cada 8 días Donde tenemos Una buena manifestación De flor Un buen cuaje Porque le estamos Con citoquín Le ayuda A que la planta Tenga menos De estrés Lógicamente Esto va acompañado De una muy buena Nutrición Edáfica Y con la fertilización También en Via goteo Y la aplicación De fertilizantes Foliares Como un solugro Un ATP Una fuente De fósforo De P225 Muy excelente ¿Por qué? Porque La planta Es un sistema De energía Es un sistema De energía Entonces usted Va en un vehículo En el momento En que la batería No tiene energía Por más vehículo Que sea Este vehículo No va a funcionar No va a tener El rendimiento Lo mismo Es en la planta Si bien es cierto En la parte De la fisiología Vegetal En la parte De nutrición Se habla De tres momentos En donde la planta Requiere el fósforo Normalmente En los viveros Al momento Del trasplante Y al momento De la floración Se habla De las antes Cantidades De fósforos Si bien es cierto El fósforo No es móvil En el suelo Entonces a través Del riego El goteo Se pone El fósforo Disponible En el área Radicular Con esto Queremos decir Que en este caso La floración Va a ser Más frecuente En cada mata Bueno No solamente La floración Sino que al ser Un sistema energético Le estamos dando Esa fuente de energía Que es el fósforo El fósforo Es necesario Para la producción De ATP De toda planta Entonces tenemos Una planta En donde está Desarrollando Sistema de raíz Hay renovación De masa radicular Está en un proceso De absorción De nutrientes Sí, aportados Por la vía de goteo Tenemos un proceso De fructificación Tenemos un proceso De floración Tenemos un proceso De que la planta Necesita energía Para esa agua Llevar al primer piso Segundo, tercer, cuarto Quinto, sexto Llegar al décimo Segundo, décimo Tercer, décimo Cuarto piso Entonces necesita energía Entonces si yo no tengo Disponibilidad de fósforo Tengo que siempre Darle una fuente De energía a mi planta Entonces la fuente De solugro Que es la que más Recomendamos nosotros Su fórmula Es 12, 48, 8 Le aporta de fósforo Al cultivo Le ayuda a mantener El sistema de raíz Es un fósforo Que se absorbe Y lo importante Es que es una fuente De fertilizante Libre de biorets y cloruros Entonces fuente de energía En todo proceso No solamente Los aportes Pueden realizarse En el trasplante Al momento de la floración Pero el fósforo Pero el fósforo es importante Cuando usted está Durante todo el cultivo Cuando usted está En un décimo segundo Décimo tercero Si usted está En una casa Llevar el agua Al primer piso No tenemos ningún problema Pero si tenemos Un edificio Ya tenemos que llevar El agua con una bomba A presión Para que nos lleve Hasta el piso Número 100 Muchas gracias Ingeniero Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa dedicado Al hombre que trabaja La tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio De Ecuaquímica, la maravilla